Señor consejero, el Programa Nacional de Reformas 2013 del Gobierno de España estimaba que 873.000 tarjetas sanitarias de extranjeros no residentes oficialmente en España iban a ser dadas de baja. En la Comunidad de Madrid, según una respuesta del Gobierno autonómico a una petición de información de este diputado, en junio de este año había 40.000 personas a las que se les había retirado la tarjeta sanitaria. Cuando un paciente sin tarjeta sanitaria acude a urgencias, que es la única vía que le queda para poder ser atendido, se le obliga a firmar un documento de pago por la asistencia recibida y posteriormente se le envía una factura a su casa. Esta factura, que con frecuencia no puede ser abonada por la falta de recursos económicos de estas personas, que no son turistas, por mucho que se mezcle el turismo sanitario con la situación de estas personas, esta factura podría ser considerada como una deuda con las Administraciones públicas. Y esta deuda con las Administraciones públicas podría impedir la regularización de su situación, puesto que un inmigrante en situación irregular que pide su regularización tiene que firmar un documento en el que afirma que no tiene deudas con las Administraciones públicas. No está claro si para intentar paliar estas medidas que tienden a la expulsión de personas de nuestro sistema sanitario público, o si como una operación de maquillaje, se planteó desde el Gobierno de España que los inmigrantes en situación irregular pudieran acogerse a un convenio especial, pagando algo similar a un seguro sanitario público para poder seguir siendo atendidos con normalidad, no solo en urgencias, sino también en atención primaria y especializada. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, como era previsible, ese seguro sanitario público de pago para la inmigrante en situación irregular no ha funcionado, porque no tienen dinero para pagarlo. Y cuando digo que no ha funcionado, me refiero a que, según han publicado los medios de comunicación, en toda España solo lo han suscrito tres personas, dos en Murcia, uno en Canarias, y hasta ahora no conocíamos la cifra en Madrid porque el Gobierno no la había facilitado, ha hablado usted de 47 personas frente a las 40.000 a las que se le quitó la tarjeta sanitaria. Por otro lado, la Comunidad de Madrid reconoció a UPyD que no sabía cuánto dinero había costado la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular antes de ser excluidos del sistema sanitario. Por tanto, y hablando exclusivamente en términos económicos, con la exclusión sanitaria a inmigrantes en situación irregular no sabemos lo que hemos ahorrado, pero sí sabemos lo que hemos ganado. Nada. Nuestro sistema sanitario ha perdido cohesión, puesto que en no todas las comunidades autónomas la exclusión sanitaria a inmigrantes está aplicando igual. Ha perdido coherencia, puesto que se vincula con estar afiliado a la seguridad social la percepción de una prestación que se financia con impuestos, no con cuotas a la seguridad social. Y ha perdido calidad, pues ha dejado de aspirar a dar cobertura sanitaria a todos los ciudadanos en función de sus necesidades de salud para hacerlo en función de su situación administrativa. Muchas gracias, presidente.